El rendimiento de un operario suele ser de un metro cuadrado a la semana. Los artesanos trabajan sobre la urdimbre con telares del siglo XVIII. La Real Fábrica de Tapices es una fundación que pretende continuar la labor que durante siglos se consagró a este arte, en el mismo lugar en el que Goya y otros grandes artistas aportaron sus cartones. Gracias.